Yo desde niño siempre quise nadar y siempre me dio como que pena venir a las piscinas y cosas así hasta que vine un día y ya me puse a nadar y me siento realizado nadando, todo se va perdiendo cuando vienes a ver ya te sientes como otro más aquí en la piscina, que eres dueño de la piscina prácticamente te piensas que eres dueño de la piscina pues te sientes como en tu casa aquí cumpliendo con la máxima de que la práctica deportiva es de gran utilidad para la reinserción a la sociedad de las personas con discapacidad Carlos Javier Linares hace aproximadamente un lustro, llegó hasta la escuela de alto rendimiento Jorge Agostini Villasana de Sinfuego donde con el apoyo de entrenadores de natación de esta institución y otros de la que el fin del territorio incursionó en la práctica de esta disciplina, aunque no dejó de entrenar durante los dos años de pandemia el pasado mes de mayo en su primer evento nacional efectuado en Varadero conquistó los metales dorados en los 50 metros libres y espaldas, además de en los 100 metros libres un buen debut para el joven sinfoguero en estas libres satisfecho con los resultados en su primer evento nacional él y sus entrenadores piensan en aumentar el número de modalidades a competir estamos trabajando en la incursión de él en otros estilos como lleva tan poco tiempo comenzamos con el libre y la espalda pero bueno, después podrá nadar ya el pecho y la mariposa estamos trabajando en base a que él pueda lograr ese objetivo para que lo haga un atleta y un nadador un poco más integral y más completo a la hora de nadar en cualquier evento nacional el deporte es para todo el mundo, para todo el mundo, no existe limitación que vengan a cualquier, si le gusta ser nadador, nadador, bolseador, bolseador, lo que sea el deporte que más le guste, que lo practique, si es bueno en ese deporte que sueñe, que los sueños cuando tú le pones empeño se cumple Carlito, como lo llaman sus amigos, desde sus inicios en el deporte piensa en grande llegar a una Olimpiada, un mundial, poner mi nombre a lo más alto del podio poner a Cienfuegos, a Cuba en lo más alto la trayectoria de Carlos Javier Linares en el deporte evidencia que no existen barreras para alcanzar propósitos deseados desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo